La verdad es que es un tema complicado, es un tema a veces muy doloroso, es un tema triste justamente y hay que afrontarlo, hay que tomar las medidas necesarias precisamente para poder actuar cuando llegue ese momento, porque una cosa es el dolor, que eso es inevitable, por supuesto, cuando un ser fallecido se nos va, pero el sufrimiento ya es opcional, ¿no? Y nos estabas platicando justamente a veces de una amiga que también se quedó viuda muy joven y es que las edades varían mucho, porque cuando una señora justamente ya grande se queda viuda o un señor ya lo ves grande, dices, bueno, pues es la ley de la vida, ¿no? A eso vamos todos, pero cuando es alguien joven dices, qué difícil, porque los niños están chiquitos y es algo que de verdad pues no nos esperamos, ¿no? Que nadie nos enseña a llevar este proceso de luto, ¿no? Saber que podemos enojarnos, que hay diferentes etapas y que tenemos derecho a sentir todo lo que se está sintiendo. Y derecho quizás a una segunda oportunidad, porque muchas veces te quedas con la idea de que pues se murió mi esposo y entonces yo me voy a quedar sola para siempre, si es por elección, qué maravilla, pero no porque te digan no puedes rehacer tu vida y a la edad que sea, ¿no? Así es, así es. Y para platicar más de este tema, por supuesto tenemos a nuestro especialista, él es Jorge González, tanatólogo, porque es de verdad muy importante, así como lo hablamos en el primer bloque, saber manejar las emociones, también necesitamos saber cómo despedirnos de las personas que ya no están con nosotros. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación, muy bien. Gracias a ti por acompañarnos. Y justamente empezamos con esto, ¿cómo realmente podemos enfrentar la viudez? Cuando la persona se nos va, ¿cómo hacerle, Jorge? Claro, aquí hay dos cosas importantes. Por ahí comentaba ahorita alguien, tus compañeras, acerca de lo que es el luto. Hay que saber diferenciar. Una cosa es el luto y otra cosa es el duelo. ¿Y cuál es la diferencia? El luto es esta parte religiosa de todo lo que se procesa a nivel de creencia. Y el duelo es la reacción psicológica y emocional que tenemos por una pérdida. Entonces, partiendo de este duelo, pues habría que tomar muchas cosas en consideración. Como lo comentabas hace un momento, empezando por la edad, no es lo mismo quedarse viuda o viudo a 60, 70 años, donde evidentemente es difícil, pero si ya se ha vivido una vida con este acompañante o con el acompañante en general. Y cuando es una pérdida a muy temprana edad. Recordemos que nos casamos con la idea de vivir para siempre, literalmente, hasta que la muerte nos separe. Entonces, tenemos el problema con la pérdida a muy temprana edad. Empiezan todo el proceso, sí. Jorge, ¿hay un tiempo recomendable para el duelo? Te lo pregunto porque sabemos que esto también depende de la persona, ¿no? Hay personas que se pueden recuperar más pronto que otras. ¿Pero hay un tiempo aproximado? Claro. Un duelo normal, bien llevado, estamos hablando alrededor de un año y medio, dos años, más o menos. A partir de ahí, habría que ver las circunstancias, porque después se puede convertir en un duelo patológico. Sí, donde ya hay otras situaciones. Exactamente, donde puede influir la depresión, donde pueden influir algunas otras cuestiones. Lo normal y lo bien llevado es alrededor de un año y medio, dos años. También depende mucho del vínculo. Eso es muy importante. El vínculo que existe a la hora que perdemos a nuestro ser amado, a nuestra pareja, eso va a determinar qué tan profundo vivimos nuestro propio duelo. Claro. Y sobre todo, no reprimir las emociones, ¿no? Lo platicábamos, te digo, justamente, hablando de la inteligencia emocional. Y es bien importante, porque cuando estamos en este duelo, decimos a nuestros familiares, y sobre todo a nuestros hijos, que son los que se quedan cerca, decimos, no, estoy bien. Pero realmente estas personas se aíslan y se quedan, precisamente, viviendo esta depresión. O no enfrentando el dolor, como dices, ¿no? Claro. Es algo muy importante. Por cuestiones sociales, siempre es muy común escuchar cosas como, no llores, tienes que ser fuerte, tienes que estar para tus hijos, tus hijos te necesitan. Eso. Y muchos de estos comentarios, que si bien no son de mala fe, muchas veces atoran un poco el duelo. Lo primero que tenemos que saber es que lo más importante es desahogarnos. El llorar está bien. Inclusive, es recomendable totalmente. La persona tiene que desahogarse. Dentro de las pérdidas por muerte, lo primero está, perdón, lo primero es perder a un hijo. Es lo más doloroso que puede existir. Y después de eso, es la pérdida de la pareja. Y qué complicado, ¿verdad? O sea, siendo tan mayores, por ejemplo, dices, bueno, pues ya están mayores, sí, pero fueron compañeros de vida durante tanto tiempo, que están tan acostumbrados. ¿Cómo pueden salir de esta situación y realmente tener esperanzas? Porque ya, cuando ya estás mayor, dices, híjole, ya no tengo nada por enfrente. O cuando económicamente también dependías de la persona que murió. Claro, hay muchas complicaciones alrededor de una pérdida de una persona adulta mayor. En esta cuestión, pues la parte económica, los hijos también juegan un papel fundamental. Porque no es lo mismo para los hijos haber perdido al papá, que para la persona que perdió la pareja, perdió a su acompañante, a su amigo, perdió a su compañero de vida, al papá o a la mamá de sus hijos. Fue estabilizado. Pierden muchas figuras en una sola persona. Entonces, para una persona de la tercera edad, donde por sí misma está combatiendo algunos signos del envejecimiento, ahora tiene que cargar con el peso de haber perdido a su pareja. Qué difícil. Significar la vida. Jorge, ¿cuál es el proceso para ir cerrando este tema? El proceso que una persona tiene que llevar. Me imagino que primero es, como bien lo decías, el duelo. ¿Cuál sería este proceso para que las personas que nos están viendo y estén pasando por estos momentos o por algo similar puedan realmente salir de esto? Claro. Lo primero es lo que comentábamos hace un momento, el llorar, el desahogarse, el buscar desahogarse. Es muy normal que se vayan aislando y tienen que darle esa privacidad. Momentos solos y momentos acompañados. El empezar a tejer una red emocional de apoyo, eso es muy importante para una pérdida, ya sea a muy temprana edad o en una persona de la tercera edad. La familia juega un papel importante ahí. Evidentemente, también buscar ayuda profesional para que puedan llevar este acompañamiento de una mejor manera. Entonces, ir pasando, atravesando cada una de las etapas del duelo, tenerse la paciencia en saber que estas etapas van a ir pasando, es la mejor manera como podemos ir abordando el proceso del duelo. Oye, Jorge, las personas que se resisten y que no quieren sacar las cosas, la ropa, los recuerdos, todo lo que la gente temía, ¿cómo hacerle? ¿Cómo poder llevar este proceso precisamente? ¿Y cuánto tiempo? Porque yo conozco de verdad a muchas personas que dicen, no voy a mover las cosas de mi esposo y lo siguen atesorando porque dicen, este es el recuerdo. ¿Cuánto tiempo realmente necesitamos para poder despedirnos y para poder a lo mejor regalar la ropa? ¿Qué se hace con todo eso, Jorge? Eso depende de cada persona, como lo repetí hasta el momento, depende del vínculo. Ya cuando estamos hablando que la persona tiene una pérdida de hace más de dos años, ahí ya nos habla de que el duelo se está complicando. Una persona que conserva por más de dos años intacta todas las pertenencias de la persona que se fue, nos está hablando de que ahí hay algo ya patológico. Lo normal sería a los seis meses, nueve meses, depende mucho de la persona, también depende si es hombre o si es mujer, son muchas situaciones. Pero normalmente unos nueve meses a un año, siempre es bueno quedarse con una prenda del ser amado como recordatorio. Pero todo lo demás sí es necesario que hagamos ese cambio. En casa, con sus cosas, donarlas, venderlas, regalarlas, darle un resignificado a las pertenencias de nuestro ser amado. Eso es muy importante. Perfecto, Jorge González. Muchísimas gracias por darnos estos consejos que de verdad son muy valiosos. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Y justo qué difícil, te digo que yo tenía a una conocida que no podía quitar sus cosas, tal cual el cepillo de dientes, la pasta, todo, todo lo tenía intacto y no lo quería mover. Qué doloroso. Precisamente, pues son personas que tienen que ir con un tanatólogo y con un especialista para poder superar el duelo, porque no es fácil, no es fácil que se vaya tu pareja, como bien lo decías, de tantos años. No tenemos experiencia ninguna ante la situación y ante la emoción, entonces estamos nuevos totalmente en ello. Si no nos enseñan a vivir y a manejar nuestras emociones, tampoco nos enseñan realmente a trabajar en la muerte. Todos sabemos que vamos a ir para allá, pero nadie nos enseña a cómo vivir sin las personas, a vivir sin el apego de estas personas. Tenemos que desapegarnos y lo tenemos que poner en práctica desde ahorita, desde que estamos vivos, porque si no nadie sabe cómo reaccionar. La vida continúa justamente. Y sabes que también, claro que es complicado, y depende del tiempo y depende de la personalidad, pero también hacer esta red de apoyo, simplemente tener también una terapia ocupacional, creo que el ocuparte en cosas que te gustan, y al principio te va a costar mucho trabajo, al principio casi gente que te rodea te tiene que llevar a la fuerza a hacer algo, pero si no, ahí te vas a quedar enfrascado. Y como decías, sí, ir con un especialista. Qué importante lo que dices sobre buscar una red de apoyo y actividades nuevas que te saquen del mismo lugar en donde te has acomodado para seguir llorando. Si no, tu mente está nada más en círculos. Es importante cambiar gente, tener nuevas amistades, justamente en clases o en otras actividades puedes conocerlo. Creo que también tienes tú que empezar a mover esa energía. Y además, si tu pareja se fue cuando tú estás joven, realmente aprenderá que sí se puede rehacer tu vida. A veces dices, es que ya no voy a conseguir a nadie como él o como ella, es que ya no es posible porque el amor que nos teníamos era algo maravilloso. Y obviamente es porque todavía estás en ese momento en donde no es recomendable conseguir pareja, porque definitivamente es un proceso de tiempo. Nada más. No va a ser con que yo ya te lo presento, porque nunca faltan las amigas. Te voy a presentar a alguien. Las amistades quieren verte bien, por supuesto, pero necesitas poner tus límites y decir, todavía no es momento. Tal vez en un año lo será. Y que realmente vivas ese proceso. Y también creo que es muy importante la cuestión económica. Si el esposo o la esposa, en el caso más bien de las mujeres, que se quedan viudas, pero que nunca habían trabajado o que no tienen ninguna ocupación, creo que es más complicado para ellas, porque ahí sí el mundo se les viene abajo. Y es donde tienen que ir a buscar nuevas actividades y nuevas formas, definitivamente. Sí, y si el esposo quizás no dejó algo para protegerla económicamente, que es en la mayoría de los casos, pues también se tienen que empezar a poner a trabajar. Así es. Y fíjate, ya lo decía Jorge, como hijos muchas veces presionamos. Es que quiero verte bien, es que quiero que no llores, es que quiero que no estés triste. No, sí, tenemos que darle ese espacio a las personas que se quedan precisamente vacías en ese momento. Y valorar que tuviste la oportunidad de tener a tu lado durante un tiempo a alguien con quien tú pudiste empatar y ser feliz. Evidentemente, habemos quienes nunca lo encontramos, por ejemplo. Oye, aunque quizás diga una cosa muy loca, pero quizás hay muchas personas que dicen, ay, por fin, ¿no? Que los trataban muy mal y que vivían un infierno, ¿no? Quizás puede haber casos también así. Así es, vamos a cerrar nada más con esta encuesta que hicimos en las redes sociales para ver la gente qué opinaba precisamente, porque muchas veces dices, yo no, yo a lo mejor sí quedo viuda o viudo, yo no quiero volverme a casar. A lo mejor tenía una pareja así, pero cada quien en su casa y ya es más fácil. Y aquí justamente preguntamos, ¿crees que después de la viuda puedes aprender a vivir sin tu pareja? Sí, tenemos que el 60.6%. ¡Wow! Sí, no me caso otra vez, el 14.1%. Es muy difícil el 13.1%. Por supuesto que lo es. Y se necesita ayuda el 12.1%. Pero fíjate qué sorprendente, el 60% de la gente que respondió esta encuesta dijo, tenemos que, es la ley de la vida, ¿no? A eso venimos todos a seguir aprendiendo.